Estamos en el Parque Natural Laguna de Gómez, lugar donde se lleva a cabo una nueva edición de la Callaqueada Nocturna en Junín y nos acompaña el Director de Deportes del Municipio, Claudio Ollópolo. Claudio, ¿cómo estás viendo la participación de la gente, esta nueva presentación de la iniciativa? La verdad que es muy lindo, un evento tradicional de la Dirección de Deportes del Municipio. Se llama Nocturna porque cuando están volviendo ya está bajando y bueno, se ve el atardecer y la verdad que es muy lindo. La gente tiene ganas, bueno, como ustedes ven hay muchos callas participando, es participativo, es para dar una vuelta, para que la gente vea lo que es este espejo de agua que tenemos, así que la verdad que estamos muy contentos con el evento.